de grabarles este vídeo porque cuando retiramos el encaje o el flexi encaje a veces llegan a quedar así como que ciertos pelitos que hay que retirar con un producto que se llama limpiador de encaje, eso es cuando utilizas estos productos que son buenísimos, yo se los recomiendo mucho para hacer el encaje, en este caso no lo hicimos con este producto, lo hice con la fórmula secreta que tengo aquí, que ahí está el tutorial, te dejo el enlace, ahí está el enlace, sale para que lo puedas checar si es que aún no lo has hecho, entonces en este caso cuando lo haces con este producto que lo puedes hacer de manera así facilísima, súper rápida, económica y casera, nada más con que lo hagas con esta espatulita, con una espatulita de metal, no hay ningún problema a la hora de separar y a la hora de secar pero hay otro tutorial en el que estuvimos trabajando estos encajes así dorados, sale o con otros elementos entonces que también te dejo aquí el enlace del flexi-encaje cristal, en ese caso si se nos complica un poquito más porque a la hora de limpiar miren, eso lo hicimos con un polvo de oro y yo ahorita lo que estoy haciendo es retirarlo con la toallita húmeda, pero tengo el problema de que ya se quedó ahí el polvo de oro se fue hacia la superficie, entonces aquí lo que vamos a hacer para limpiar es aplicarle un poquito de pegamento o de la formulilla esta lo que vamos a hacer es aplicarle la fórmula secreta mágica que les acabo de compartir sale para dejarlo secar y retirarlo entonces hacen el mismo proceso y pues bueno ahí ahora sí que tienen que tomar en cuenta que si utilizan los polvos estos de oro pues van a tener que hacer un doble de encaje que les va a quedar ahí con ese efecto bonito del del pegamento, bueno van a tener que hacer esto absolutamente en toda su este su placa esta o su molde de silicón para poder retirar el encaje el resto del producto este dorado porque no hay otra otra manera, sale y con el agua de repente como que se queda muy pegado entonces van a tener que hacer esto y repetir el proceso y pues bueno es algo para que tomen en cuenta un consejo que les quería dar y ya saben si lo hacen con esta fórmula secreta no necesitan más que la espátula y no van a requerir un un producto para limpieza pero si lo quieren hacer de la forma tradicional pues bueno ahí están los datos para que puedan checar las dos maneras también hay un tutorial muy amplio de cómo utilizar este este producto ahí les dejo el enlace pues bueno es el último video de esta playlist y pues bueno muchas gracias si no te has suscrito a mi canal y te gustó el video o bueno te pareció interesante o algo pues por favor déjamelo en tus comentarios suscríbete y activa la campanita porfis y ya les mostraba ya dejamos secar este producto que recuerden que tiene el polvito de oro y simple y sencillamente ahorita vamos a ir pues ya quitando el pegamento ya es mínimo lo que quedó ahí yo lo que uso es un cepillo dental ya viejo sale para retirar estos así en seco sin agua retirar esos excedentes y este otro encajito pues bueno de alguna manera no es algo como que planeado pero contemplen que va va a salir y la verdad es que tiene un efecto padre me gusta porque ahí queda los dobladitos acá se ve muy bonito se ve muy elegante y pues ahora sí que casi casi que de a fuerza si van a usar el el polvo de oro pues va a ser prácticamente obligado tener que limpiarlo de esta manera porque si lo están limpiando con agua y jabón y eso se puede también maltratar ahí el el silicón porque hay que estarle cepillando para que salga el polvo entonces es mucho pero mil veces más recomendable que lo hagan así y pues bueno aquí estoy ya viéndolos los encajes que me encantan tienen un efecto mágico cada vez que 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 es esta terapéutico cada vez que uno desprende el encaje y va saliendo a mí me gusta como se ve me gusta compartirlo con ustedes un gato facilioso pues aquí está y Gracias por ver el video.